Hola mundo como están? Bienvenidos a esta nueva serie la cual se va a llamar Only Bane y pues con esta cuenta que actualmente está a nivel 28 vamos a jugar solo Bane para tratar de llegar lo más lejos que podamos pero pues aún no tengo al campeón entonces vamos a iniciar por comprar al campeón estoy ya usando el nuevo cliente, espero que no me de problemas aunque a veces se bloquea vamos a comprar a Bane con P.I. y pues vamos a jugar Bane en todo ya sea ADC, mid, jungla o top lo único que no voy a jugar Bane es en support porque si ya se me hace bastante troll y pues support también es una de las posiciones que también me gusta entonces ahí si voy a jugar Thresh, entonces vamos a tener dos series alternas cuando me toque support con ahora de lo del comodín automático pues ahí si voy a jugar Thresh que es mi support favorito para la serie Only Thresh y aquí vamos a jugar solo Bane en todas las demás posiciones entonces vamos acá a comprar a Bane y afortunadamente Thresh está en oferta entonces vamos a comprarlo de una vez ok, entonces nos vemos más adelante en la partida no sé que vaya a tocar, si Only Bane o Only Thresh listo gente, al parecer nos tocó empezar con Only Thresh y pues aquí estamos debido a que como son normales todavía pues me tocó, o bueno perdí ADC o bueno creo que no ADC está bastante molesto conmigo porque no he hecho nada pero pues luego estará bastante feliz con mi desempeño eso espero a few moments later lol 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 luego estará bastante feliz con mi desempeño estén her mundial en mí sé Gracias por ver el video.